Me han dado un disquet. ¿Cómo lo afronta los 11 años que pide la Fiscalía para usted? Bueno, pues yo creo que ahora cuando encuentre el chaquetón, ese que dicen que me han regalado, que no encuentro, de 300 euros, a partir de ahí empezaré a contestar. Yo me dicen que me dieron un chaquetón de 300 euros. Voy a buscar, pues lo que me dicen, tanto es falso lo del chaquetón como lo otro. Mire, yo en la vida, se lo he dicho muchas veces, muchas veces, cuando uno hace cualquier gestión en la vida, y yo he estado en muchos sitios, pues uno puede hacer cosas mal hechas, pero lo que no he robado en mi vida, ni he permitido que nadie en mi consentimiento robara. Por lo tanto, vamos a ver, ¿se crearían, no se crearían? Yo ni lo sabía, ni lo sé. Gracias. ¿Cree que es justo que le producen? No es... Perdona, ni lo sabía, ni lo sé. Me es clara Uyá, con Volcker se udiga. Cree que el federal acusa sin fundamento. Perdonen, para eso lo tendrá que ver igual la justicia, ¿no? Yo no. Perdonen ustedes, me pidan lo que quieran, haré lo que en justicia deba de hacer, recurriré los autos que para eso está. Los autos están o para aceptarlos o para recurrirlos. Por lo tanto, como yo no lo acepto, pues lo recurriré. ¿Tiene ya fecha de juicio? No, no lo sé. ¿Y cómo va a afrontar ese juicio? Perdonen ustedes, ya les he dicho lo que les tenía que decir. Bien, muchísimas gracias, les agradezco muchísimo su atención y hasta la próxima. Adiós. No me acompañen así, mire. Hay ninguna de las decisiones que tomó la fundación. Si ustedes quieren sacar unas tomas mal o bien, pues eso es cuestión de ustedes. Yo lo que he dicho, lo he dicho en todas partes lo mismo. No tengo otra cosa que decir nada más que la verdad. Solo una última pregunta. No, pues ya no tengo más contestaciones que hacer. Gracias. No sé quién tomó la inmediata. ¿Os podría confirmar? ¿Usted recoge la apertura? No sé, me ha dado un papel. ¿Qué le parece? No sé si tiene algo que decirle. ¿Parece justo que si no me ha dado un papel de profesorado? No tengo nada que decir. Gracias. Señor Correa, ¿continó un espagoracio con contratos en la visita del Papa? ¿O tuvieron algún tipo de gratificación a cargo de los cargos públicos? Ya llegó. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. 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 Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado.